El alcalde de La Paz dijo que muchos de los comerciantes que se movilizan trabajan en el alto y que ya son 7 mil los gremiales carnetizados. El alcalde Luis Revilla informó que el proceso de carnetización al sector gremial continúa y que ya son 7 mil. Repite una vez más que este sector que se moviliza tiene otros intereses. Las bases de los gremiales han desechado y despejado las dudas que tenían respecto al proceso y a cualquier perjuicio que supuestamente les iba a traer. Y todo lo contrario, se están empezando a dar cuenta del engaño en el que han caído y el perjuicio que les han causado sus dirigentes con estas semanas de movilizaciones que no solamente no han conseguido nada, sino que sobre todo les han perjudicado en sus propias actividades cotidianas. Dijo también que lo que busca el municipio es reorganizarlos y combatir a aquellos que se aprovechan de los propios gremiales.